Nos entramos por las redes, ya que no nos convocaron para seguir el debate que ya estaba planteado el año pasado, donde nos recibieron autoridades de Ambiente y Cambio Climático y compartimos información que por ahí no se tiene tan en cuenta. Pensamos que las iban a tener en cuenta y que iban a analizar, inclusive que iban a analizar la audiencia pública que se hizo en febrero del 2023, donde hubo 100 inscriptos y decenas de profesionales idóneos en la materia, donde expusieron distintas y variadas y cantidad de alternativas para atrapar al jabalí, para terminar y solucionar realmente la superpoblación del jabalí. Que entendemos que es una plaga, sí, eso es un error también que nos achacan, de que no entendemos, de que nos preocupamos por los perros y no por el daño que hacen los jabalíes, lo entendemos perfectamente, pero no son los perros los que van a solucionar este tema, son las autoridades que están en sus funciones elegidas para que se hagan responsables de esa situación. Y hubiera estado bueno también enterarnos al mismo tiempo, eso hubiera estado genial, no a través de redes sociales, si vamos a hablar que es un organismo provincial que está teniendo en cuenta o que está habilitando a la casa a nivel provincial, bueno, entonces que se hubiera hecho de otra manera, a través de las redes sociales, enterarse de la población. Porque esto, como repito, no es solamente un grupo de personas, esto es para el que no mira, no lee o algo y se entera, no sé, a través de la radio, a través de como sea, o de personas que por ahí no profundizan la situación y que te preguntan, che, ¿cómo es esto? Bueno, sí, mira, es así, asá, y hay muchos vecinos que están esperando respuestas y que nos preguntan quizás a nosotras, che, pero ¿y cómo va el tema? Bueno, listo, entonces, si a través nuestro muchas personas que no leen o que no se interiorizan en la cuestión van a saberlo, que él también nos lo haga saber a nosotras, y a nosotros, no a nosotras, porque parece que somos solamente mujeres y hay mucha gente detrás de todo esto, y mucha gente que firma y que no viene a hablar, entonces está buenísimo que esa gente que también firma y que su firma vale, está buenísimo que le expliquen también cómo es la cuestión. En principio, nosotros lo que queremos hacer es aprovechar los cientos, cientos de firmas que hemos recolectado desde el año pasado hasta la fecha, porque en el Parque Ferreira también se reunieron muchas firmas, queremos aprovecharlas todas ellas, una parte ya fue presentada en la legislatura, y volveremos a hacer una nota y volveremos a insistir con esas firmas, más las que se recolectaron durante el día domingo, porque indudablemente en cada una de esas firmas está expresada la opinión de las personas que están en contra de todo esto. O sea, me parece un despropósito hacer una asamblea pública donde se presentaron no solo personas comunes, que tal vez no tenemos mucho conocimiento, se presentaron profesionales, estudian años para analizar este tipo de temas y no los tuvieron en cuenta. Entonces no sé para qué hacen una asamblea, una convocatoria abierta para no escuchar. La verdad que lo que se hizo ahora, o sea, o se viene haciendo desde el año pasado, el hecho de recolectar nosotros las firmas porque nos la pidieron, lo presentamos, hay proyectos presentados en la legislatura y tampoco pasa nada. O sea, es una bonita forma de ignorar al pueblo, porque es así, o sea, son nuestros representantes, los que hoy están en el gobierno se supone que nos representan a nosotros, representan nuestros intereses y hacen lo que quieren.